El pasado domingo 13 de octubre se disputó el partido liguero entre el Betis B y el club deportivo San Roque en la ciudad deportiva Luis del Sol correspondiente a la jornada octava en el grupo décimo de tercera división. En este encuentro San Roque quiso cerrar el capítulo de malos resultados frente a un filial bético al alza que es segundo en la tabla de clasificación, un equipo el de Oscar Cano diseñado para disputar al final de la temporada la fase de ascenso. Además Diego Pérez, Gigi, entrenador del San Roque dijo en rueda de prensa el jueves anterior al encuentro que durante la semana se había realizado un trabajo específico en los entrenamientos. En esta ocasión el entrenador había incidido en la defensa, posiciones de ataque, tanto las largas como las entradas por banda y segundas jugadas. A pesar de todo esto el club deportivo San Roque tuvo una derrota 3 a 1 ante el equipo de Oscar Cano, el Betis B, resultado que condena a los sanroqueños a una semana más de nervios y de rumores sobre la continuidad del entrenador, aunque esta semana fue ratificado por la junta directiva. Es cierto que los rojillos se han medido con varios de los equipos de la zona alta de la tabla, pero no es menos cierto que el club deportivo San Roque no ha sido capaz de sacar ni un punto de los últimos cinco partidos, lo que supone la peor racha de toda su historia. Partido hasta el penalti, hasta el penalti había partido, creo que hasta el penalti llegamos con 1-0, creo que hemos hecho muchas cosas muy buenas y hay que tener en cuenta el estado enemigo que está el equipo. La verdad que ha sido una semana muy competitiva, que veníamos aquí a intentar sacar a la cabeza porque era una plaza importante y creo que hasta el penalti hemos competido. Con 1-0 había esa incertidumbre porque creo que hemos defendido bastante bien, hemos tapado casi todas las líneas de conexión que tenía el Betis y poco a poco nos estábamos soltando. Yo creo que con los minutos hubiéramos pasado los minutos hubiéramos sentido más cómodo en el campo y hubiéramos creado más ocasiones de gol. Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte en la jugada porque es una jugada que primero rebota en el costado, después le da la mano, interpreta al árbitro que es penalti, después la tarjeta amarilla, sigue Carlos protestando y saca tarjeta roja, nos quedamos con 1-0 y ya ahí se acaba el partido porque un equipo tan bueno es difícil con 11-10, es casi imposible. Durante el proceso hay que ganar partido. Nosotros en la quinta derrota es bien cierto que este campo tampoco es valorable en nuestro test, en nuestro potencial porque creo que es el mejor equipo de la categoría y así lo ha demostrado y lo está demostrando. Pero sí es importante que sobre todo para el estado anímico de los futbolistas seamos capaces de ganar ya un partido, son cinco derrotas y eso duele. Y más duele porque si esta creo que ha sido justa, en las cuatro anteriores hemos tenido muchas opciones no ya de empatar sino de ganar. Y bueno, la semilla está puesta, lo que pasa es que esto del fútbol es complicado y no vivimos de proyectos a largo plazo, tenemos que vivir a corto plazo y entonces eso es lo que nos está matando ahora mismo, que la urgencia que tenemos nosotros nos está quedando plasmar el campo y el equipo puede entrar en estado anímico. Yo entiendo que los futbolistas han hecho un esfuerzo tremendo, que hay que felicitarlo porque hasta la última hora Diego hemos perseguido y Diego Estoico ha sido capaz de por lo menos meter un gol. Y el trabajo que están haciendo los chavales es excepcional, lo que pasa es que no estamos teniendo más suerte. Yo creo que si seguimos trabajando sin llegar a la victoria, pero tiene que llegar ya porque se tome el estado anímico y porque crean en mi trabajo sobre todo. Gracias. Gracias. Gracias.